Skarner, flexpick. Ah, sí, Skarner abierto. Pero espera, que está la Kalista, espérate. Lo que hemos dicho antes, cuidado. Esto es lo que hemos dicho de qué coges, la Kalista o el Skarner. Yo creo que van a coger Kalista. Por el baneo de Jhonny parece, ¿verdad, Quentin? Ah, mira, Skarner antes que Kalista. Esto es Kalista. Y esto es Kalista para G2. Hansama. Si no es Kalista, esto es Trollers. No está mal. Está bien, a ver, está bien. A ver cómo se gestiona el mapa. Algo tienes que sacrificar, ¿no? O sea, que por cojones yo pillan primero. Tranquilidad, porque está bien. ¿Cuál ha sido la respuesta…? Vale. Shinzao. Ok. Vale. Ok. Shinzao para Jake. A ver, históricamente Jake ha sido un muy buen Shinzao player, la verdad. No sé ahora cómo el jugará en este meta y tal. Bueno, ese matchup antes para el revés. Ya, Jackie. No. No, no, esto no… Hombre, si ha cogido Shinzao. No, no, esto va a ser Kalista, tendría que ser. Si no es Kalista… Uno de los powerpicks. Tienen algo preparado. Sí, si no es Kalista, tiene algo preparado. Vale, ¿qué más? Oriana tiene mucho valor viendo el metajuego. Tienes algo preparado, joder, pero tienes Kalista que se te da de putísima madre, es raro, ¿eh? Me parece extraño esto, ¿eh? Le sacan el Renekton a B. Me mola mucho, ¿eh? Me mola mucho. Tienes Jack Sinard fuera, es el mejor line pick. No quieres sacar nada más. Le queda a Kennen a mí, de sus campeones fuertes así… No, el Olaf también. Aparte, Kalista no la vas a jugar con Asha abierta, tío. Ya. A mí me parece bien aguantar la Kalista. O tal vez la juegas en tres y baneas Asha, ¿no? Claro, pero es que… No, en dos no me gustaba Kalista, tío. Te la pueden castigar, puede ser. Claro, te pueden castigar mucho. Rumble… Puede ser, puede ser. Pero Rumble contra Renekton aseguran la rel. Y aquí tienes dos opciones. Tú, piqueas la Kalista y baneas a de Carris o ya te aseguras el support que no se contagie. Te lo digo, te lo digo. B-R-O-M. Brom. Para Miguelito. Pero de Miki, ¿qué hemos visto? Es que hemos visto rel, Rakan… Mira, lo que elija G2 aquí está bien en cualquiera de los… ¡Uy! Me encanta. A ver, el Amumu sería un poco guarrindongo, eh. ¿Veis Kran? No, no, no creo. ¡Tarik! ¡Tarik! ¿Qué cojones, Tarik? ¡Mola mucho! Mola mucho, mola mucho. No, 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 sí, sí. Mola. Es pocket pick. Pocket pick. Pocket pick. Del drive. Mira la cara, mira su cara. ¡Están cagados, Kaletro! ¡Están cagados, Kaletro! ¡Están cagados, Kaletro! ¡Hazer pick para acá! ¡Se ha quedado flipando! Willyrex fanboy. ¡Recordad más que tu boca, Kaletro! Mira, mira, mira cómo está. ¡Hostias! Pero el Silas aquí es una bomba, eh. El ulti de Tariq es una... Ya, el Silas... No podías piquear Alistar por eso, de hecho. Con el Silas abierto, no podías piquear Alistar. Tarik es cojonudo. Lo ha dicho antes Reven. Oriana no está mal contra Silas. Pero el ulti de Tariq también mola en Silas. Pero bueno, vamos a ver. Demasiado, eh. No tiene muy buenos ultis en general, eh. Pero el de Tariq ya lo salva. ¿Qué pique haciendo caps, tío? A ver, ¿qué hay? ¿Qué pique haciendo caps? Hostia. De lo que hay, de lo mejor puede ser Oriana contra Silas. Es que ya lo toques Reiss. Ságate el Reiss. La Aries está baneada. Sí, pero estás dando también una buena onda de choque, ¿eh? Para Silas. ¿Sabéis que es bueno contra Silas? Cassiopeya. Pero contra la compo lo he pensado. Pero contra la compo es que... Ya, pero Oriana tampoco es bueno contra la compo. Entonces es Oriana. Ya. A ver, caps tendrá algún pick. Me cago en mi putis. Una Firis muy buen pick contra Silas. Es el único matcha bueno. No hay daño mágico. Ya, pero no hay daño mágico. Hostia, aquí puede jugar alguna cosa, warringdonga, ¿eh? Vamos a ver. Oriana. Vale. Lo hemos dicho. Bex. ¿Rais? ¡Rais! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, va! Sabéis que Reven ha entrado en counterpicks de Silas y salía Kasadin, Reiss, Bex, Oriana. Lo tenían, te lo juro, ¿eh? Salía así, ¿eh? Salía en la lista. Salía en la lista. No puede jugar el Salmilla, de verdad. El Rai no. Con la W, de la milla. Primer Tariq, primer Reiss, tercer chintao que prácticamente no se ha visto en el Mundial. Este, pase lo que pase, este es el G2 que a mí me representa. Y te voy a decir una cosa. Este es el G2 que a mí me representa. Además, drafteando bien los campeones, que tienen mucho sentido contra todo lo que estás jugando. ¿Sabéis cómo has esperado a Kalista para banearte a Ase? Voy, Tariq, porque no quiero a Alistar, porque está Silas abierto. Con Terpick para Caps. Voy con Reiss, porque sé que vas a piquear Silas. Dilan Falco, te has sacado la polla. A mí esta edad me parece de autor. Sí. Le ha metido a la firma y se ha ido a Tomaport. Picasso, Pablo Picasso. A Tomaport. Voy a decir una cosa. ¿Sabéis cuándo jugó Caps? Un Reiss en los Mundiales. Dilo. En 2019 contra Faker. Una polla. Y se eliminó. Eliminado G2, Bilibili. Se decide absolutamente todo en este partido. Lado rojo para G2. Si ganan, estarán en el sorteo de esta tarde. En el sorteo de los cuartos de final. Reiss medio. Tariq, support. Buena ulti para Silas, también la de Tariq. Sí. Y voy a decir una cosa. Es esa y poco más. Es que no tiene mucho más. Me gusta el exhaust en Mikis. Es que qué haces, es verdad. Tienes la de Jaig y no sé. Me van a trapear. Cuidado con el inbait, chavales. Cuidado con este nivel uno. Cuidado con este nivel uno. No me gusta esto, por favor. Calma, calma. Pues ha salido… Calma, calma. Tariq, Tariq verde. Tariq verde. Vale. Vale, vamos, va. Vamos, va. Las gemas. Hay que empezar las gemas. Ha empezado con la E, eso sí. ¿Tariq? Sí. Cuidado, porque a Tariq lo tienen ellos. Han… Hola, os digo una cosa. Reven decía, no me gusta darle muchos balones a Han Sama. Estas etapas de muchos balones a Han Sama, eh. Han Sama tiene que ser protagonista. Sí, pero también tienen balones todos los dos. Exacto. Puedes jugar en side, chavales. Estoy de acuerdo. Puedes jugar en side con cap. Sí, pero aquí Han Sama… Pin, pin, pin. Sí, pero que no solo lo tienes a él. Venga, pa' que lado. Yo estoy con Reven que me gusta más Han solo. Sí. Que, claro. Te gusta más Han solo. Con el Real. Con el Real o algo de esto. Se ha ido rayado, tú. Viendo el Tariq WhatsApp. Reiss, por cierto, que es un campeón que fue bufado en este parche. Se hablaba de que podría aparecer porque en solo Q no va mal y que podría aparecer en el Mundial y es el primero que vemos. Sí, es curioso, eh. Se habló mucho de la aparición de Reiss, sobre todo top. También es buen matchup contra Rumble, por cierto. Juega, juega con Jake, por favor. Juega con Jake y juega con Miki. ¡Cuidado con el pitufo que te baitea! ¡El pitufo te baitea! ¡El pitufo te baitea! No toques a Reiss. No te gustaría. ¡Chun en problemas! ¡Chun se puede morir! Miki se ha plaseado con el Stun. Jari WhatsApp, que lo tenía muy claro. Grupo de difusión en la cabeza. ¡Venga, va! 0-1 en el marcador. Empieza G2 metiendo la primera. Me llamo. ¡Cuidado! Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! Sí, Jai, ya está la vuelta. Jai, ya está la vuelta. ¡Ay, qué ha sido eso! Bueno, la kill ha flasheado. La kill para Renata. ¿Qué ha sido eso? Perdona, la kill para Renata. Pero se puede jugar ahora con el flash del Rai sobre el Sylas, ¿no? Sí, y Chunzawa ha flasheado también. No te colapsan, eh. Miki no tiene destello. Te pueden repetir. Cuidado, con esto van a ir a por Miki. Skapse ahora en problemas. El stun es bueno. Caps flasea. Llega el curar. ¡Llega el curar de Taricuacha! ¡Que te salva la vida! Hacia el yo-yo, que me voy, que no quiera broma. Otra vez van a por Caps. Venga, que esta me gusta. Vamos, Jake, por favor, vamos a por Rumble. Vamos a por Rumble in the jungle. Sí, vamos. El flash ha sido raro. Solo la ha dado la Q, pero se ha puesto a melee. Cortar, cortar y qué. Y trocear. Cortar y trocear. Vamos, dale el stun, Brockenbleck. ¡Venga, que me gusta! ¡Venga, que me gusta! ¡Qué bonito lo juego el turco, hermano! ¡Ay, teleport de Rumble! Pero la kill aparece en la top lane. Kill para Renekton, que lo ha jugado lento, lento, lento. Tu compañero, por favor, cuidado. Cuidado, cuidado con On. On está mal de experiencia. Tampoco mucho, quería exagerar. Quería ayudar a Mikix, que ahora está mejor de experiencia respecto a las otras partidas. Tres contra tres en medio, pero ¿qué estamos viendo? Ha salido el puto dado de la Kings League, ¿o qué es esto? Hay que limpiar la oleada. Hay que estar tranquilos con los kevins mellados, porque aquí cualquier error cuenta. Y cuenta mucho. No, pero de momento estamos muy bien. Yo creo que estos kevins habría que cederlos, a pesar de que han forzado el cambio de líneas. Está bien. Creo que no te queda otra que dejarlos, sobre todo porque Knight tiene ulti y Caps no. O sea, no te interesa pelear sin definitiva nunca. Sí, pero aquí Shinzao se está dirigiendo a medio. Nivel 6 ya para Caps. ¿Molaría intercambiar por dragón o qué? Sí. Sí, sí, si mete en dragón. Ahí está. Ahí está, vale, vale. Bien. O sea, en bot, ¿puedes sacar placa a Broken Blade? Pero entonces la Galista en top no tiene mucho sentido o sí? Eh... No preguntes, es que alguien disfruta. Vale. A ver, no está mal porque son placas para Broken Blade. Placas para el cocodrilo. El cocodrilo está por delante, eh. ¡El cocodrilo sacamolas está por delante, doctor! No, si no estaría muy drow. Sería la de Kayle en área, sin pegar. Bueno, sería mejor support del juego. Sí, sí, sí. Es que puedes volver invulnerable a cinco, eh. Cuidado aquí. ¡Ay, cocodrilo, por favor! Activa el dominus, cocodrilo. Está viniendo Chun. Viene la grúa. Esto va a ser muy difícil para Broken Blade. Va a ser muy difícil para Broken Blade. Activa la ultimate. A ver cómo se mueve, pero... Broken Blade se va a morir. Broken Blade se ha muerto. Bueno, bien. ¿Quién para Skarner? Sí, bien. Skarner que luego termina la partida y se que va a dañar. Flacas arriba, eh, ahora. Se ha venido un poco arriba aquí, Broken Blade. Caps puede rotar con el ascensor. Ascensor en top. Recordemos también, nivel 6 de Ryze, la ulti es muy corta. O sea, es rango muy pequeño. Así que... Pero el rango creo que no cambia desde hace unos cuantos parches. Sí, sí que cambia. Bueno, en Aram sí que cambia porque lo jugué el otro día. No, en Aram... ¡Tú juegas mucho Aram! ¡Tú juegas mucho Aram! Yo no sé qué va a pasar con los Kevins. Bueno, que te priorizas el headstack, ¿no? Ya, pero... Seis Kevins... Seis Kevins me raya, eh. Me raya. Me molaría pasar el sweeper por aquí. Limpiemos el río, gente. Me molaría limpiar aquí, Miguelito. No hay sweeper, ¿no? Está solo arriba. Hostia, ahora mismo asignación de línea es jodida. Va a perder minions aquí, capo. No hay oráculo. Ya, no hay oráculo. Eso lo tienen todo muy controlado, eh. Aquí G2 es tu último minuto raro, eh. No me gusta. Sí. Ha sido un movimiento muy raro el G2 aquí, eh. Lo que hayan hecho, no sé. Muy raro. Pero es lo que digo. Es que qué pasa con los Kevins. Bueno, lo puedes pelear, eh. Sí, sí. Es un 4 contra 2. Que no muera Brokeplay, por favor. ¿Vale? Llega el teleport. Este TP es cagado encima de nadie. Bueno, van a pillar torres y que se todo, pero estos son… 4-2. 4-2. Vale. Vale. Bueno, vale. Sí, es mágico, eh. Vale, bueno. Sí, pero era muy importante de negar a un Kevin, eh. Pero esto es muy bueno para Bilibili, ¿no? Sí, sí. Pero porque llevan por delante. Claro, o sea… Esto es muy bueno para Bilibili. Es que es primera torre por dos Kevins. Ya. Esto es muchísimo oro. Bueno. Si llegan a ser tres… Minuto 11, también te digo. Hostia, han entrado rápido los cabrones. Sí. A ver si puede sacar también placas en medio y placas en top. Caps. Ya. Bueno. De todas formas, ahora… Es que tampoco le puedes sacar ventaja en Sidelink contra el Ramble por rango, ¿sabes? O sea, sí que aquí Caps va a conseguir placa. Raíz es que es muy bueno contra el Ramble también. También es muy bueno contra el Ramble, sí. Sí. Pero necesita objetos, eh. Con objetos será mucho más. Y de importante botas de Mercurio. Tiene Skirmerx. O sea, aquí… El único que puede permitirse. No hay con Mercs, lógicamente, es Hansama, por lo que notas en la Calista. Y el Taric. Porque, bueno, dependemos del ulti, entiendo, ¿no? Sí. De hecho, si G2 llega a las situaciones de pelea antes, el Taric rusé las teamfights. Porque encima luego tienes doble combo. Puedes hacer ulti de Taric con el ulti de Calista, lanzarlo a melee y usar el ulti sobre, por ejemplo, el Renekto, el Xin Zhao, el Raiz, ¿sabes? Casi toda la diferencia está en los supports, por cierto. Curioso. Sí, porque se ha llevado el aquí… A ver, aquí. ¿Me corta? Bien. Importante. ¡Ojo! ¡Vamos a por vino el Sturkenik! ¡Será buena frase al Pitufo! ¿Qué tal? ¡Saludos, ¿cómo estáis?! Vale, sí, sí, lo matan igual. Se lo lleva Jaik. No pasa nada. Podría ser para Raiz, pero ahí no se puede medir quién se lleva el aquí. Lo importante es que Vin ha caído. Eso sí, Vin no ha flaseado. Mikix le está esperando. Quieren buscar el stun. El stun es bueno. Cuidado, Mikix, no te vengas arriba. Alguien va a tener que pushar el carril superior y ese va a ser Caps. Lástima, porque las placas van a acabar ya. ¿Qué es esto? No, hay… Seis placas a cinco. Las placas desaparecen. No lo va a pelear G2, parece, ¿no? No lo va a pelear. De hecho, han reseteado. No tiene pinta, han reseteado. No tiene pinta. A ver cómo presionan ahora. La compo de G2, full 1-3-1. Sí. Las dos en side y Chinzaba a jugar en side. A ver qué es lo que proponen. Y me gusta ver a Vin en Rumble, tío. No es… No da tanto miedo en side como un Jax, como un Gnar, como un… O un Kassant. Un Camille, incluso. Obviamente, Rumble puede ser superimportante, pero digamos que la gran etapa de Rumble en el partido es esta. En una línea lateral, Rumble no es tan peligroso como lo puede ser un Jax con ese escudo objetivo. Y el alma, encima, es tecnoquímica. Aún no hemos visto el tío de Daric, eh. No, ni de Kalista. Es que no ha habido nada. Ni de Raiz. La ulti de Raiz… Si la ha utilizado para cazar a Vin. Sí, correcto. El ascensor aquí en el gromp. El tema de la Kalista y el Taric es que tienen que ser ulti normalmente… La de la Kalista no tanto, pero hacia pelear. Si es para huir… Cuidado, Miguel. Cuidado aquí con Miguel. ¿Esto es ulti o no? Mikix tira la ulti. Mikix quiere pelear. Si el zao viene con todo, se ha activado el ulti. El taric está ganando muchísimo tiempo. ¿Quién puede caer? Tiene muchísimas lanzas. Está muerto, está muerto. No me jodas el uno por uno, tío. Cuidado aquí, cuidado aquí. Ha sacado la kill Ezreal. Tiene flash. Tiene flash disponible. Se da la vuelta. Queremos pelear. Viene Renekton. Jake intenta aguantar. Doble para Ezreal. Viene Renekton con el dominus. Sigue pegando. Broken Blade es un animal. La kill se la queda Kalista. Broken Blade rasca una más. Empate. 5-6 en el marcador. Empate total. Como lo peleó G2 de tú a tú contra Billy Billy. Jun se ha ido literalmente a dos, toquecito al millado. Ha estado a punto, eh. ¿Qué quería decir, Martin? No, no, calma, calma. No, no, que no hay desconegón. A Hansama no le han tocado a la T-Fight, por cierto. Ha acabado full vida. No, no, no. Tocado nada. Y doble kill para Hansama, eh. Son dos kills en Kalista claves, eh. Sí. Ahora Kalista va volando. El dragón se lo ha llevado Billy Billy. Creo que hay torre de top para Caps. Sí, torre de top para Caps. No es la primera del partido. Ya había caído, pero es la primera para G2. El Raze da miedo. Por cierto, no ha baqueado Caps. No sé cuánto oro tiene. Lo único que ha pasado es que ya ha evolucionado el bastón del Arcángel al Serafín. Va a haber Heraldo en medio. Hay ultimate de Tariq. No, no hay ultimate de Tariq. Esto va a ser torre de medio gratuita, mellado. Vamos a ver. Lo que envite está con la piña. Podría entrar, eh. A ver qué es lo que quiere buscar. Se mete con todo. Ay, cuidado. Hay que evitarlo. Hay que dejar, hay que dejar la torre. Hay que dejar la torre. El Stun es bueno. Hay que limpiar el Heraldo. No nos liemos aquí, por favor. Vale, vale, vale. Heraldo, ya está. Torre de medio. Que no sean dos torres de medio. Que no sea catástrofe. Ya está. Con lágrima diría que no hay otra opción. Con Tariq, yo creo. No, es o… Es eso, porque además tiene la… No, es que no puede hacer. No, no, no. Tiene el objeto de la vida de CDR. Oye, Broken Blade va bien, tío. Está siendo un reenecto inútil, eh. De hecho, esta torre se pone por delante. Muy bien ahora G2, eh. Yo ahora quiero ver… Caps debería tener tres opciones, que son o ir muy tanky con corazón helado, pero yo creo que le falta daño al equipo, así que lo normal sería o Zonias o Rabadour. Esto no me gusta. No sé yo. ¿Puedo limpiar la Wave? Sí, puede limpiarla. Tiene ulti, eh. La limpia, la limpia. Vale. Pero le van a reventar igual, ¿no? Tiene destello, tiene destello. Tiene destello. Cuidado, Caps, que aguanta mucho. Cuidado, Caps, que aguanta mucho. Esquiva, no, esquiva, por favor. Era de esquivarla bien ella y que en la contra, que está pasando en bot. En bot hay tradeo. No, no, no. Ulti de Tariq. Ha llegado a tiempo. Me ha venido. Ay, Hansama no estaba. Pero Hansama, ¿dónde estaba? Hansama estaba en medio. Este es el problema. Hansama se fue. Si la ulti del Tariq no es para iniciar, te sirve para ganar eso. Dos segundos huyendo. Pero, 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 ¿qué ha pasado con Hansama? Pues que estaría rotando. Ay, Dios mío, si Hansama llegaba, tío, la que liaba ahí. Era una pelea idílica para Hansama, con todo gastado, eh. Llegaba encima en dos ítems. Y la ulti de la Kalista, sí, sí, seguro. Joder, no me jodas. ¿Y qué ha pasado abajo? ¿Qué ha entrado de la ulti? Creo que Broken Blade tira a medio. Claro, porque Hansama sabrá que ha dado para tirar medio. Muy bien esto, eh. Vale, vale, vale. O sea, Hansama no ha llegado, pero casi tira a medio. Exacto. No está mal. Está bien, venga. No está mal, va. Venga. Cuidado, que Caps no tiene flash y eso mete miedo a todo el mundo. Nivel que esté ya para Caps, eh. En el momento que Caps tenga prío o tempo, va a hacer la típica de shadow que hace él en side con Broken Blade. 100% lo van a hacer y van a cazar a Bin. En el bloque de 4-1. Eso es clave. Broken Blade para base, que tenga el Sterak ya, por favor. Ahí está el ascensor, viene el TP. Cuidado con él, viene todo el mundo. Cuidado, la grúa es buena. Aguanta, llega y teleporta la espalda. ¡Buena! ¡Buena! ¡No! Aguanta, el equilibrador es una fumada. ¡Buena! ¡Ulti, toma! Aguanta, viene Broken Blade con el destino. Cuidado aquí, cuidado aquí. ¡Cuidado aquí! Con la definitiva, se vuelven invulnerables. ¡Bien! ¡El que está muerto! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El que está en golpe de vida! ¡Se puede morir! ¡Chun está muerto! ¡Chun está muerto! ¡Vamos, Jai! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Bien! ¡El que está muerto! ¡Bien! ¡Se dio un ace! Dale, Hansama, por Dios. Le van a dejar vivo. Le van a dejar vivo. Da igual, da igual, se tiene que ir. Tiene un shutdown gigante. Tiene un shutdown gigante. Tiene un shutdown gigante. ¡Yay! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Bien! ¡Vamos, Jai! Se acaba de llevar muchísimo oro. Tenía un shutdown. ¡Qué peleón! ¡Qué pelea sobre él! ¡Ha gastado Flash Elk! El ulti de Miguelito es cojonudo. Caps está… Liga todo el daño del R, loco. Caps está a punto de subir al 16. Sí. Fijaos en Taric, por Dios santo. Fijaos en Taric. Madre mía, Elk, se queda un gol, pelo mío. ¿Puedo creer? Mirad la ulti de Taric. Madre de mi vida, llega a tiempo. Hay teleport que puedo ver. Pelea en el Nasr. Vamos a ver qué pasa. Llega el doble teleport que 2G2. Por favor, por favor, por favor, no las throwwaves. Por favor, no las throwwaves. Por favor, no las throwwaves. Te lo pido, por favor. Está llegando Bin. Bin tiene muchísimo daño. El Nasr está llegando. No hay jungla. Por favor, Jake, no te mueras. Salen con todo. Quieren pelear. Jake se va a morir. Esto puede ser un throw. No me gusta. Hansema pega de la natis. Hansema revienta. Tiene Broken Blade. Tiene Broken Blade para la espalda. Vamos, Broken Blade, por favor. Rumble está muerto. Rumble ha caído. Silas entre. Hacen en get Silas. No me lo creo. Knight pega una barbaridad. Knight está reventando. Llega la grúa de Skarner. Kams mira desde lejos. Kams no puede entrar. Broken Blade tiene problemas. No tiene flash. No tiene dominus. Viene con todo Broken Blade. Ahora sí que tiene el dominus. Pero Broken Blade se va a morir aquí. Broken Blade se va a morir aquí. Kams, que venga de ganar tiempo. Esto puede ser Nashor. Esto puede ser Nashor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, mellado? ¿Por qué? ¿Por qué pelean cuando Miki no tiene ulti? Cuidado aquí. Me daba la sensación que podían acabar Nashor. Lo han dejado a 4K de vida con Kalista. Yo pensaba que con la Kalista lo acababan. ¿4K de vida? Hay una planta, ¿eh? Se podría curar, Kams. No, no, no. No va a intentar nada. Hostia, que no te maten, por favor. Puz, menos mal que nada, Checao al Augusto. Joder. Es que encima no lo hemos visto. ¿Por qué lo han hecho? O sea, han empezado Nashor y ya está, ¿no? Sí. Ha jugado a Klaus. Cuidado con esto, eh. Vale, vale, vale. Se acaba de complicar el partido, tío. A ver el once de Miguelito. Pero sigue siendo sin vale eso. Es jugable, es jugable. Pero a Renécto en esto lo ha hundido en la miseria, tío. Todo esto lo que ha pasado lo ha hundido en la miseria. Mira cómo se ha puesto el Rumble. Ojo. Vale. ¿Eh? Teleporta a la espalda. ¿Elk? Teleporta a la espalda. Teleporta a la espalda. Cuidado con esto. La ulti de Tariq llega a tiempo. La grúa de Skarner es espectacular. La grúa de Skarner es espectacular. Está muerto. Sigue pegando Hansama. Muy agresivo. G2 ahora, que de hecho creo que acaba de perder la partida. ¡Hostia! O no, espérate. Bueno, Snyte ha muerto. Cuidado, pueden acabar con el Nashor. ¿Qué va a quedar? Pueden acabar con el Nashor. ¿Qué va a quedar ahora, eh? Bueno, dos por uno. ¿Puedo defender esto? Inhibidor casi seguro. Sí, pero es que tienen cuatro. Kevin y Nashor. Esto da miedo, eh. Creo que es solo inhibidor, ¿no? Es inhibidor. No, no acaban, pero… No acaban, no acaban. Pero van medio. Ah, me han intentado. Ah, no. No, no pueden acabar, ¿no? Bueno, es que sale Ryzen 20. Dos inhibidores no, eh. No, 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 no. Se termina aquí la jugada, debería. Sí, en torres de tier 2, ¿no? Buah, Baron Powerplay de 4.500. Sí, sí, la verdad es que aquí… Están apretados aquí… Has intentado pillar, pero has sido… Es un shutdown importante para Renekton, pero… A mí, iniciar contra Nashor calentada gorda, eh. Hostia, si te sale mal, era nexo. Exacto, ya. Es liada, pero bueno. Tiene rabatón Caps, yo creo. No, le falta una wave. Va a pushear una más. Uff… Mmm… Bueno, no hay objetivos. Y el tercer dragón, obviamente… Sí, lo vas a dar. No importa mucho. Bueno, Caps contra el mundo, esto, eh. Caps contra el mundo. Claro, que empieza aquí a Caps. Viene Silas. ¿Lo han visto? No lo han visto con la planta, creo. Sí, pero se lo huele, vale bien. Está bien. Bueno. A ver, te va a dejar un teleport por ahí, raro. No. Mmm. Se va a hacer el Jaxo, ¿no, Hansama? Sí. Sí, ahora más tanky, ¿no? Sí. Jaxo y luego no sé… Claro, es que hay… Se puede jugar esto, joder. MR está bien. Le sacan a Mikix, 1700 de oro. Ya, pero lo de iniciar tú, tío, ¿qué cojones haces iniciando así? Contra Nashor. Ya, creo que ahí… Es que todo eso te ha forzado el inhibidor, torreta en tier 2 en medio. Necesitamos un throw de Bilibili en Nashor, eh. A ver, sí, pero un equipo como Bilibili te throwé ahora, tío. Sí, yo creo que sí, son chinos. Me suelen liar bastante. El tema… El problema es el inhibidor de bot. Hay que recuperar eso. ¿Cuánto quedan? Dos minutos. Tienes que tener un minuto de sufrimiento. Demandar a Caps ahí que limpie bien, que es fácil encima con el doble teleport, tanto el ulti como el teleport clásico. Porque yo creo que el Blitz sí que tiene que estar, aunque sea solo para meter pecho, ¿sabes? Yo os digo que Ryze escala como un animal, ya está en tres ítems. A la frontlane de Bilibili se les puede derretir, tío. Y más si tienes los segundos de sobrevivir de la R de Tarik. Front to back se ganan las teamfights. Si se juega bien, claro. Si llega la última de Tarik a tiempo. Yo no me volvería loco. Yo dejaba que el Ryze escala y en el siguiente dragón peleas, pero lo dicho, reaccionando a su engage. Aquí no quieres iniciar su breón, ¿vale? Acaban de ver a Knight, perfecto. Lo han visto, ¿no? Tiene flash rail, ¿eh? Aquí la rail se va a meter una calentada histórica. Ahí está. Llega la ultimate, estaban baiteando. Es muy buena la ultimate de Tarik. ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Están cazados a Morton! ¡Cuidado con las cadenas! ¡Cuidado con Miki! ¡Aguanta de momento! ¡El stun es bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Están cazados! ¡Están cazados con Knight! ¡Hay que girarse, hay que matarlo! ¡El dominus, el mechero! ¡Pega Hanzama! ¡Se muere! ¡Hanzama! ¡Papá! ¡Le sale bien! ¡Mim puede morir! ¡Mátalo no! ¡Salta él! ¡Viene ahora! ¡La pulan mata! ¡Hostia puta! ¡No me jodas! ¡No, no, no! ¡No me jodas! Se hace a todos, tío. Se hace a todos. ¡Se ha ido a uno de vida este tío tres veces, tío! ¡Guau! ¡Arvid! 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 No, no, no. Si se pausa esto es que ha habido un drama. Si se pausa después de esta teamfight… No, esto es un drama. Esto es un drama. Esto es drama, eh. No podéis pausar por una… Después de una teamfight. Ya, pasado. Se ha quedado a uno de vida ya tres veces, escapándose de milagro. Me tocan los cojones de una forma. Lo del dragón al final lo han matao, pero el tiempo que ganas ahí sobrevivir… Y a uno de vida al R te hace un montón de daño a base de DQ. Gente, gente, gente. ¿Creéis que las lanzas de Kalista estaban bugueadas? Por lo que estoy leyendo, el bug tiene que ver… No sé si es verdad, eh. El bug… Vale, vamos a análisis, tienen que chequearlo. Hostia, pues… ¡Me cago en mi puta madre! El bug… ¡Tencencio hasta desde arriba! No, no, no. El pacto chino. El pacto chino. China cuartos, mejor horario. Los pobres de Europa afuera, asquerosos. No, no, pero que el bug… Vosotros no tenéis viewers. Favorece a G2 porque parece ser que es el ulti del Rai que no entra. No sé si es verdad lo que he leído en Twitter. Pues que nos den 3.000 de oro. ¡Pacto! Dale. A ver. 1.000 de oro a Caps, 1.000 de oro a Broken Blade y 1.000 de oro a Hansama y estamos en paz. Pero ¿habéis visto la teamfight? Como es muy distinta, tío. Que nos inicien ultimate de Taric y… ¡Muy por ahí! ¡Muy por ahí! ¡Muy por ahí, no! ¡Muy por ahí, no! ¡Muy por ahí, no! ¡Muy por ahí, no! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver… ¿Puede ser por eso? Es que si no, ya no sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver… Fijaos en las lanzas. Es que si no, no sé qué puede ser. Es Bean, ¿no? Sí, vale. Ahora tal, tal, tal… La ulti vale… Hansama aguanta… Aquí explota el primer desegarrar, sigue teniendo la E. Y aquí, atención ahora a Bean, ¿vale? Vale. ¿Por qué explota? Sí. ¿Es eso, no? ¿Por qué no explota? Es por eso. Tiene pinta. Vale, pero una cosa, yendo a lo práctico… No tengo ni idea de cómo funciona ese interactivo. G2 que elige. G2 elige no pelear aquí, remake… No, no, Victoria, ¿qué cojones? No, Victoria… ¡Hasta los cojones del Paco, chico! Estamos ya hasta los cojones del Paco, chico. ¡Que la Team 20 está ganada! ¡Que la Team 20 está ganada! ¡Es Ace y Nashor! ¡Es Ace y Nashor! O sea… O sea, no… O sea, atención, se buguea algo que iba a ganar y decimos… Vale, tengo un acuerdo para ti. Volvemos a empezar. ¡Una puta polla con una olla! Ah, que no van a hablar de nada del bug, eh. Dicen que no van a dar su opinión. Ah, que no. Que no, que eso lo tienen que hacer los árbitros. Parece que se sigue la partida, eh. Que no hay cronobrake ni nada. No, cambia, cambia, cambia al… Pues sí, se sigue la partida. Hostia, pues es raro, porque Kalista… Seguramente no moría, eh. No tenía el slow del arpón. Nos han robado, eh. Nos han robado. Vale, no, pero voy a haceros una pregunta. Tal vez no hay bug. Ha pasado lo que os hemos dicho, que iba a seguir la partida. Nos han robado. Es que no hay más. Nosotros nos han robado esto, tío. Esto… Si el karma existe… Pero no lo han explicado. No han explicado si ha habido bug. De hecho, no va a dar su opinión. Bueno, que habrá habido bug, pero tampoco te puedes decir mucho más. Ah, vale. Ahora te vas a hacer el Nashor. Ahora te vas a hacer el Nashor. Ahora te vas a hacer el Nashor. Sois unos hijos de la gran puta. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo ahora el Nashor… ¿Ahora te vas a hacer el Nashor? Tal cual. Hostias. Hostia. Hostia. Hazte el Nashor sin el rumble vivo, hijo de la gran puta. Hazte el Nashor sin el rumble vivo. Se lo hace. Me cago en mis muertos, tío. ¿Cómo se permite esto? Se te escapa hasta la baba, ven. Estoy muy rabioso. Pero, tío… O sea, ¿en serio te vas a…? O sea, ¿en serio tendrías que estar muerto? No te mueres. Y encima te vas al Nashor instantáneo con el tío que… Hostia. Esto es una arruinza. Hostia. Es que en general… De verdad, fóllame por el culo también. Desde lo del papelito de la bola del sorteo hasta esto. Es que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido. Es que esto, tío… ¿Qué cojones? Hombre, claro. P***es el Nashor, entonces, Chrono Break, claro. Antes de la teamfight. ¿Claro? Claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡No, no! ¡Fauchai, Chrono Break! ¡Claro! ¡Hostia! ¡No me jodas! Claro, porque ya… No moría Hansama. Al menos no te vayas a hacer el Nashor al puto segundo instantáneo con el tío que tendría que haber estado muerto. Pacto chino. O sea, no es solo que no muera Hansama, sino que también tenía la de disponible. Esto es GG ahora. Hostia… Se han dejado muy mal, eh. Es un mal cuerpo. No quiero ni mirar. Han querido cazar a alguien en la sidelane. Caps y Broken Blade, pero… Pero… Pero tienen que baquear. Teleporta la espalda. Teleporta la espalda. Vale, 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 broken blade, broken blade. No podemos iniciar, que somos una mierda iniciando. Madre mía, broken blade. Que hay que hacer front to back. Madre mía, broken blade. Y ahora quieren jugar. Broken blade, broken blade. Aguanta, la ultimate de Tariq llega tardísimo. La ultimate de Tariq… Se acabó. Madre mía. Esto es una puta basura, tío. ¡Ahhh! ¡Hola! Hostia… Esto corta el rollo, pero a un nivel histórico, eh. Es una puta locura. He visto algo así… ¡Guau! Esto es mi viuda vida. Entre esto y lo de las bolas, tío… Entre esto y lo de las bolas es muy fuerte. Hombre, claro… ¡Guau! 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 Pues G2 eliminado. Hostia, vaya final. Es una puta barbaridad. Hostia, vaya final. Pues nada. Bueno, pues ya está. Pues se acaba el partido. Muy duro. Lo han intentado pero que… Hostia, vaya final más raro, tío. Pausa de 20 minutos y después de la pausa dura un minuto. O sea… O sea… O sea… O sea… O sea…